La evolución de Andercel, una de las actrices más populares de Turquía, ha generado gran controversia en las redes sociales y en el mundo del espectáculo. Su transformación física ha sido tema de debate entre sus seguidores, quienes no están del todo de acuerdo en cuanto a los cambios que ha experimentado en su apariencia. Andercel saltó a la fama por su papel en la exitosa serie de televisión turca ¿Qué culpa tiene Fatmagul?, donde interpretó a la dulce y valiente Fatmagul. Desde entonces, ha cosechado un gran éxito en su carrera actoral, participando en diversas producciones tanto en su país como en el extranjero. Su talento y belleza natural le han valido el reconocimiento y el cariño de un gran número de seguidores. Sin embargo, en los últimos tiempos, la apariencia de Andercel ha experimentado un cambio notable que ha llamado la atención de muchos. Se han especulado sobre posibles intervenciones estéticas que la actriz habría realizado para modificar su rostro. Generando opiniones encontradas entre sus seguidores. Algunos la han aplaudido por su valentía al decidir hacer cambios en su apariencia, mientras que otros han expresado su decepción al preferir su aspecto anterior. La discusión en torno a la evolución de Andercel se ha intensificado en las redes sociales, donde los usuarios han compartido sus opiniones y puntos de vista sobre el tema. Algunos argumentan que cada persona tiene derecho a hacer modificaciones en su aspecto si eso le hace sentirse mejor consigo misma, mientras que otros consideran que la presión por cumplir con ciertos estándares de belleza puede ser perjudicial. En medio de esta controversia, Keren Bursin, colega y amigo cercano de Andercel, ha decidido compartir su opinión al respecto. En una reciente entrevista, Bursin afirmó que lo más importante es la felicidad y la autoestima de cada persona, y que cada individuo tiene derecho a tomar decisiones sobre su propia imagen. Su postura ha generado aún más debate entre los seguidores de ambos actores, quienes continúan expresando sus opiniones en las redes sociales. La relación entre Andercel y Keren Bursin ha sido objeto de especulación en el pasado, ya que los dos actores han demostrado tener una química especial tanto en pantalla como fuera de ella. Su amistad ha sido celebrada por los fans, quienes han disfrutado de verlos colaborar en proyectos juntos y compartir momentos en redes sociales. La opinión de Bursin sobre la evolución de Ercel ha sido tomada en cuenta por muchos seguidores, quienes han coincidido con él en la importancia de respetar las decisiones personales de cada individuo en cuanto a su apariencia. En última instancia, la transformación de Andercel sigue siendo tema de conversación en el mundo del espectáculo, demostrando cómo la apariencia de los famosos puede desatar controversias y generar opiniones encontradas. La actriz ha demostrado en más de una ocasión su profesionalismo y dedicación a su trabajo, lo que le ha valido el reconocimiento y el cariño del público. ¿Qué opinas tú sobre la evolución de Andercel? ¿Crees que es importante respetar las decisiones personales de cada individuo en cuanto a su apariencia? La discusión en torno a este tema sigue abierta, ya que la belleza y la imagen siguen siendo temas sensibles y relevantes en la industria del entretenimiento. Si te ha interesado este tema, no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus opiniones. Y no olvides darle like a este vídeo, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.